Señora ministra, autoridades, máximos responsables de organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones del sector, empresas agroalimentarias, familiares y amigos, buenos días a todos ustedes. Si alguien ha mirado mi perfil personal de Twitter, ha podido comprobar que en el espacio dedicado a mi descripción pongo que creo ante todo en las personas y que soy ruralista. Todas mis estructuras y mis paradigmas se rompieron el funesto 14 de diciembre y desde ese día, como a muchas otras inocentes personas les pasa, la vida me trajo una guerra envuelta en dolor que jamás hubiera querido lidiar. Creía en las personas y quiero seguir creyendo. Siempre había pensado que todos teníamos una parte buena y de pronto me encuentro de la manera más desgarradora posible que eso no es así, que hay gente que de formas muy diferentes puede hacer mucho daño. Y en los últimos tres meses he conocido la maldad expresada de muchas maneras y entre ellas también la maldad más absoluta, la de un asesino que arrebató la vida de José Luis sin compasión, sin motivo y solo por hacer el mal. Sin embargo, si quiero seguir viviendo, tengo que seguir creyendo en las personas porque con José Luis aprendí a sonreírle a la vida y supe que es el amor por encima de todo. Y con su muerte he conocido que la tristeza más profunda solo puede soportarse acompañada de la bondad de la gente buena y del valor de la amistad. Por todo esto, siempre debemos seguir creyendo en las personas aunque cueste y siempre dejando a un lado la rabia y el odio. José Luis era luz, era entusiasmo y era amor, mucho amor. Iluminaba donde estaba y sacaba lo mejor de todos nosotros. Sorprendentemente, algo que yo pensaba que solo me pasaba a mí, he comprobado, como me habéis dicho, que le pasaba a muchas otras personas. Su entusiasmo le hacía ser un guerrero, un guerrero sensato. Jamás vi en su mirada el desánimo y los que lo conocías me daréis la razón. Un luchador incansable por aquello que creía, por su familia y por sus amigos. Un espartano, como él solía decirme. Y desde aquel día 14, ese guerrero sensato es mi motor y así lo seguirá siendo cada mañana. Esa fortaleza es hacer un iranzo. Hacer un iranzo es ser agricultor, es ser ganadero y además es ser sindicalista. Es la fortaleza de levantarte a las tres de la madrugada para ir a darle de comer a las ovejas porque no entienden de fiestas de guardar, cruzarte la península para estar a las doce del mediodía en Mérida, lavarte en un abrevadero, cambiarte de ropa para estar decente e ir a la consejería a defender los intereses de aquello que amas. Porque yo he visto en José Luis en sus ojos el amor por el campo. Porque esto es una pasión. Trabajar en la ganadería y en la agricultura tiene que ser una pasión y no se puede entender de otro modo. Y si algo he aprendido con José Luis es que la vida hay que vivirla con alegría y con mucha pasión. Porque cuando menos te lo esperas, acaba. Acaba. Y aparece la nada más absoluta. La nada. Y es muy doloroso si no lo has vivido así. Todos tenemos nuestra propia luz y la que nos dan los demás. Por eso pido por favor a la justicia española, a la justicia italiana y a aquellos que pueden definir las leyes que el asesino de José Luis y de otras cuatro inocentes víctimas viva el resto de su vida sin luz. Sin la suya propia, sin la luz de los demás y, por supuesto, sin la luz del sol para que no vuelva a hacer más daño. ¿Qué mayor castigo se puede tener en la vida que vivir sin luz? Sé que José Luis impregnó con este entusiasmo y con su fortaleza de guerrero espartano a muchas personas para continuar viviendo en el medio rural. Su dramática muerte en este medio rural que tanto amaba no debe quedar en balde. En 2011 se presentó desde Coaja al Ministerio del Interior una denuncia sobre la preocupación por la inseguridad de los agricultores y ganaderos en el medio rural. Paradójicamente, seis años después, lo que José Luis denunciaba le trajo la muerte. Él, inocentemente, estaba muy feliz el día que murió. Sin temor a nada, andaba por su querido Marcí Alsaso, feliz con sus ovejas, ayudando a la Guardia Civil a pecho descubierto, como tantos agricultores valientes hacen habitualmente. Ese día, al anochecer, un malvado mató a José Luis. Un malvado, el único culpable que, afortunadamente, está entre rejas. Una tragedia que destrozó la preciosa familia que teníamos, que no era casual. Estaba hecha con mucho trabajo, como todos los que realmente tiene valor. Que destrozó la vida de otras dos familias, las de Víctor y Víctor Jesús. Y que días antes había puesto en peligro de muerte a otros dos inocentes que también lo están pasando muy mal, Manuel Marcuello y Manuel Andreu, y que están vivos de milagro. Lo que pasó no va a animar a gente a tener una granja o a ir al campo de noche a regar. Lo que pasó es también una forma de destruir el medio rural. ¿Alguien piensa que la gente del medio rural va a olvidar que pasó fácilmente? Evidentemente no, porque el tiempo juega en contra, pero, afortunadamente, en este caso, el tiempo no todo lo borra. Inconcebiblemente, a día de hoy, seguimos sin saber qué se hizo para intentar evitar lo ocurrido. Nadie, y repito, nadie, nadie, quería que pasase. De eso no hay duda. ¿Quién puede dudarlo? Pero la pregunta es, ¿se pudo evitar? La sociedad civil opina que el dispositivo y la investigación de antes y después de lo ocurrido el día 5 de diciembre de albalatelazobispo en Teruel fue insuficiente y erróneo. Lo sucedido ese día 5 no era un simple robo y demostraba la peligrosidad del autor. Dos intentos de asesinato con múltiples disparos de arma corta con intención clara de matar es algo que ya debió hacer saltar todas las alarmas en una tranquila zona rural. Y las denuncias por entradas en Masías con el mismo modus operandi que se sucedieron antes y después de ese día 5 demostraban claramente que semejante peligro seguía por la zona. ¿Por qué la gente lo veía y avisaba de ello y no se pusieron los medios adecuados para detenerlo? Tan solo fueron necesarias ocho horas para darle caza después de que mataran a tres personas. ¿Qué pasó en ese medio rural? ¿Por qué no antes? Porque un asesino buscado internacionalmente estaba en las tierras despobladas de Teruel campando a sus anchas. Actuar diligentemente hubiera supuesto dar información oficial, clara y seguridad a la gente que aquellos días íbamos a coger olivas con nuestras familias o por la noche, como yo, a dar de comer a los corderos con nuestro hijo. Y poner un dispositivo adecuado hubiera supuesto capturar a una persona que en varias semanas apenas se movió dejando multitud de rastro y atemorizando a la población. Esto indigna a la gente y es parte de lo que ha pasado después. Esto no es solo una percepción, es una realidad con un resultado para el mundo rural y para mí, que traspasa el corazón y duele con locura, porque hay tres muertos y dos heridos graves que merecen dignidad y un mundo rural que merece respeto. Lo puse de manifiesto el primer día que hablé personalmente con el señor Zoido, ministro del Interior, y la sociedad civil lo puso de manifiesto el 23 de diciembre con una concentración multitudinaria. Hay que escuchar siempre a las personas de la calle, siempre, porque somos las verdaderas, en este caso, víctimas. Siempre. Y necesitamos verdades, coherencia y respeto. Nunca reduzcamos las víctimas a un simple desglose de cifras, porque eso es faltar el respeto. La salud es el mayor bien de una persona, la paz interior es el segundo y ambos necesitan de la verdad como alimento. Y yo debo explicarle todavía muchas cosas a mi hijo, porque debo decirle por qué murió su padre, pero sobre todo por qué se expuso a ese peligro. ¿Por qué? Pero sobre todo debo poder enseñarle que cuando uno se equivoca se deben corregir los errores. Porque el error en sí mismo no es malo, las consecuencias quizá en este caso sí lo son, pero el error es humano y todos nos equivocamos todos los días y yo la primera. Y solo aprendiendo de los errores podemos mejorar las cosas como personas y como sociedad civil y conseguir que lo que ha pasado no se vuelva a repetir. La despoblación es una lacra que está acabando con el medio rural. Lo han explicado muy bien aquí, no voy a decir más al respecto, pero es la verdad. En Teruel, con una densidad de población de nuevos kilómetros por habitante cuadrado, de esto sabemos mucho. Es una enfermedad que silenciosamente está matándolo todo. Un medio rural vivo necesita gente y vivir en zonas despobladas es duro, por lo que si queremos gente en el medio rural y en nuestros pueblos habrá que darles servicios, habrá que darles oportunidades y por la parte que me ha tocado sufrir hoy más que nunca habrá que darle seguridad, la que nos faltó en esta ocasión. Porque si no se mira hacia el futuro, solo hay provisionalidad y ese es el fracaso de una sociedad que no invierte en el futuro. José Luis fue un hombre muy bueno y justo y hoy estamos aquí para rendirle un homenaje y continuar con la labor que a él ilusionaba cada día. Por ello me toca pedirles, por favor, que se defiendan las medidas y las políticas concretas que se van a poner en marcha desde las instituciones para resolver la problemática de las zonas rurales y para que las futuras generaciones quieran vivir en nuestros pueblos. ¿De verdad no existen herramientas en las instituciones para evaluar lo ocurrido en Teruel, explicarlo a la sociedad, dejar a un lado la autocomplacencia, tomar conciencia y evaluarlo a futuro? Esto también es parte de hacerles justicia. Como el movimiento social de los amigos de José Luis dicen, por vosotros, por nosotros, porque no se vuelva a repetir, porque fueron ellos cincos pero pudo haber sido cualquiera de los que aquel día estábamos en el campo. Y simplemente por eso y por el valor de la amistad y por nada más, me dicen que seguirán reclamando que se ponga a luz sobre lo que ocurrió y yo les doy las gracias. Y a ellos se está uniendo gran parte del mundo rural. José Luis nos enseñó a defender las cosas en que crees desinteresadamente, coherentemente y apolíticamente. Y quien quiera complicar el tema con algo que no sea esto, que lo deje pasar, porque en la sencillez de las cosas está su belleza. Y todos juntos debemos aprovechar lo ocurrido, por favor, para analizarlo, determinar qué ha fallado, identificar nuevos procedimientos de trabajo y actuaciones que eviten que algo similar pueda volver a ocurrir, que permitan a la gente seguir viviendo en el campo en paz, que tranquilicen a los que están pensando en venir y que me permitan explicarle a mi hijo qué ha sucedido y para qué ha servido la muerte de su padre. Nada más y nada menos. Todos los que quisimos de algún modo a José Luis debemos aprovechar de su legado para reconectarnos con la energía de la naturaleza, coger su fortaleza de guerrero sensato y seguir reivindicado vida para nuestro medio rural al que él se dedicó en cuerpo y alma. Cuento con vosotros. El tren Iranzo está en marcha y no debe parar. Quiero daros las gracias en nombre de José Luis a todos los que cada uno en su papel vais a seguir peleando por tener un medio rural vivo dejándoos la piel como él hizo, pero no la vida. La vida no. Y por eso seguiré diciendo en mi perfil de Twitter que soy ruralista, como no los voy a ser. Vivo en un pueblo de Teruel. He convivido con un nieto e hijo de grandes pastores de ovino. He desayunado cada mañana con una nueva tabla reivindicativa en defensa de los hombres y de las mujeres del campo y he apoyado y apoyaré el compromiso y la independencia del sindicalismo que representan Coag y Oaga a los que tan agradecida me siento. Y quiero seguir siendo ruralista porque tengo tanto que enseñarle a mi hijo. La rabia que siento en mis entrañas es que no sea José Luis el que le pueda transmitir todos esos valores que le movieron durante su vida. Pero os necesitaré a todos. Los que estáis aquí para enseñarle a vivir la vida asumiendo responsabilidades, como él nos enseñó, para bien y para mal, porque es la única forma de cambiar las cosas. Y a vivir la vida con honradez, anteponiendo a nuestro ego la bondad y el amor por los demás. Porque cuando pierdes a quien ha sido tu alma gemela, quien es tu alma gemela, aprendes rápido que no hay nada más importante en la vida que el amor. Nada más. Y solo desde el amor se puede reconstruir una nueva vida cuando pasa algo así. Y seguiremos yendo a nuestra masía a comer unas ricas chuletas del cordero aragonés. Debemos volver al saso, a su explotación, porque es ahí donde el alma de José Luis alzó al vuelo al anochecer, como lo hizo la famosa jota de su abuelo la palomica. Y conmigo no va a poder el miedo. ¿Miedo a qué? ¿A morir? Antes sí, ahora ya no. José Luis, como quiero pensar que tú estás aquí y no te puedes estar prendiendo un acto, decirte que siempre, siempre te querré. Gracias de corazón a todos por estar aquí hoy. El mejor homenaje que le podemos hacer a José Luis es coger su fortaleza de guerrero sensato para seguir luchando por lo que creemos, para superar su dolorosa pérdida, coger su bondad y entusiasmo para seguir viviendo sin odio ni rencor y trabajar todos juntos para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena.